Hola, mi nombre es Borja Mateluján, soy profesor del Departamento de Educación Comparada y Historia de Educación y en este vídeo les presento la nueva ley educativa, la LOLUE, también conocida como Ley CELA. En concreto se trata de la Ley Orgánica 3 barra 2020 del 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley Orgánica 2 barra 2006 del 3 de mayo de Educación. Este proyecto se encuentra, este vídeo se encuentra dentro del proyecto de innovación educativa denominado Experiencias de Aprendizaje Digital en Educación Comparada y Política Educación, Rediseño de Espacios de Aprendizaje. Antes de centrarnos en la LOLUE, daremos un vistazo a cuáles han sido los antecedentes legislativos. En concreto pueden observar que desde que se instaló la democracia española han habido ocho leyes de educación. La mayoría de ellas han sido aprobadas por el Partido Socialista Obrero Español. Solo dos han sido aprobadas por el Partido Popular, como son la LOLCE del 2002 y la LOLCE del 2013. En referencia a la última ley educativa, la LOLUE, de 2020, ha sido aprobada por el Partido Socialista Obrero Español y por Unidas Podemos. En concreto, esta ley lo que hace es sustituir a LOLCE y según el preámbulo lo que hace es actualizar la LOLUE, como recordamos también del Partido Socialista Obrero Español. A continuación les presentaré cuáles han sido los cambios significativos de cada una de las etapas, también los cambios a nivel general en todo el currículo y finalmente abordaremos la red de centros educativos, la distribución de alumnos entre educación pública y concertada y también la enseñanza de la religión. En primer lugar comenzamos con la educación infantil. En esta etapa, como ya conocemos, en el segundo ciclo la educación va de los 3 a los 6 años, es gratuita, no es obligatoria, pero abarca casi el 100% de la población en edad escolar. Respecto al primer ciclo, sabemos que la educación va de los 0 a 3, pero en este caso ni es obligatoria tampoco ni es gratuita, pero sí que existen unos bonos de escolares o cheques escolares de compensación según la renta familiar. Lo que pretende esta ley educativa, la LOLUE, es ampliar la oferta para todos los alumnos en esta etapa escolar y que sea asumida por la escuela pública. Respecto a la educación primaria, dos elementos clave. El primero es que se recuperan los ciclos, o sea, de la organización de los cursos de dos en dos y que sólo se puede repetir cursos al final de cada ciclo. Respecto a las asignaturas que se incluyen en el currículo, cabe destacar que la educación plástica y la música, es decir, la educación artística, vuelven a ser obligatorias, cosa que con la LOLUE pasaban a ser, con la LOLUE pasaban a ser rotativas. También lo que incluye la LOLUE es una asignatura para tercer ciclo denominada valores cívicos y éticos. Respecto a la educación secundaria obligatoria, el AESO es donde más cambios se producen. En primer lugar, se eliminan los itinerarios propuestos por la LOLUE, es decir, el académico y el aplicado. Recordad que el académico era el que iba para aquellos alumnos que querían cursar bachillerato y después tener acceso a la universidad, mientras que el aplicado estaba enfocado a aquellos alumnos que iniciaban sus estudios de formación profesional. Ambas vías conducían a títulos educativos distintos. Esto con la LOLUE se suprime, todo el mundo tiene el mismo título, pero para compensar esta eliminación de itinerarios, se vuelven a los programas de diversificación curricular. En este sentido, se crean clases reducidas y las asignaturas se agruparán por ámbitos, es decir, así el número de profesores que entran en el aula se reduce y existe una menor depresión del alumnado, siendo los ámbitos, ámbito lingüístico, científico y social. Otro elemento característico de esta nueva ley es que se podrá superar un curso de forma excepcional, aunque se haya suspendido alguna asignatura, siempre que el equipo docente así lo considere. Y por último, se eliminan los exámenes finales de etapa, las conocidas como REAVALIDAS, que impulsó la ONCE, que nunca se llevaron a aplicar porque hubo grandes desavenencias entre la población, pero que definitivamente con la ONCE se eliminan. Respecto al bachillerato, existen dos elementos clave. El primero es que se podrá cursar un bachillerato de tres años, excepcionalmente, y con la valoración positiva del equipo docente. Por otro lado, también se podrá obtener el título por compensación, es decir, igual que ocurre en la universidad, si un alumno suspende una asignatura, pero el resto de asignaturas la ha aprobado en forma suficiente y se considera que ha adquirido las capacidades y las competencias determinadas para el bachillerato, se podrá, de forma excepcional, otorgar ese título de bachillerato. También recordad que se eliminan los exámenes finales de etapa. Una vez abordadas todas las etapas, pasamos a ver qué elementos cambian en el currículo a nivel general en cada una de las etapas. En este sentido, en primer lugar, los ejes transversales, es decir, una serie de valores, deberán concretarse en el currículo de cada materia y también en cada una de las programaciones de aula y del centro. Respecto a la educación afectiva o sexual, en este momento se distribuye para todo el currículo, eso sí, deberá adaptarse al nivel de los alumnos, a su edad y al nivel madurativo. Por último, también se elimina la referencia al cristiano como lengua avicular, la cual fue introducida por el 11, pero nunca antes se había aparecido en un currículo educativo. Y se vuelve al tiempo de antes de la LOE. Finalmente, en relación a red de centros, encontramos una nueva regulación en la admisión, es decir, los gobiernos autonómicos podrán repartir alumnado entre los colegios de su red, ya sean públicos o concertados, con el fin de evitar la segregación del alumnado por motivos principalmente socioeconómicos. En este sentido, para llevarlo a cabo, se modifica el artículo 109 de esta legislación, volviendo al artículo inicial de la LOE, es decir, el de garantizar las plazas públicas. Si bien la LOE lo cambió por garantizar la demanda social, en este sentido, la LOE lo que pretende es volver a sus inicios de la LOE en el artículo 109. Por último, respecto a la segregación por sexo, cabe destacar que no la prohíbe, pero sí se elimina el concierto educativo a este tipo de centros. Y finalmente, en referencia a la enseñanza de la religión, cabe destacar que seguirá siendo obligatoria. No computará ahora para la nota media, es decir, tampoco influirá en la distribución de becas educativas y también es destacable que por primera vez se elimina la asignatura de espejo, es decir, aquellos alumnos que no cursen religión de forma obligatoria o que no quieran cursarla, deberán, ya no deberán cursar otra asignatura paralela. De este modo, crea un gran problema para los centros, que no sabemos cómo se va a solucionar, debido a la gestión horaria, ya que estas asignaturas de religión deberían colocarse a primera o a última hora de la mañana. Bien, estas han sido los grandes cambios producidos por los LOE. Espero que sean de vuestra utilidad y muchas gracias por su atención. Un saludo.